aro dime lo mejor amigo en tapataro que lo que hombre aquí tranquilo tú sabes haciendo un pago aquí en mi caso a mí la precisamente está hablando de eso me estaba yo acordándole ticas y ahora como así sí sí que lo que pasa que hoy me desperté maluco altelao que tiene que ver qué tiene que ver con altelao maluco que te haga lego porque si no hubiese sido por ti yo hubiese amanecido al teladito por el mismo que tú tienes mío pletado por el pelacito porque fue un pelacito que por lo que como del tamaño del plazo entre a lo mío maluco yo te tenía en el tubo cuñasa no importa maluco que importa yo tan feliz maluco yo amaneció y todo el liviano maluco o el tía amanecí con amanecí en cucharita y en cucharón pero te chocaste tú me diste eso con la gonda fue no 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 por eso maluco todavía no todavía no pero lo estamos en proceso maluco llaman ya yo amanezco en las casas de llaves y tu derecho a ese mujer o claro que sí maluco y yo le la uso su bajita y no todo que pasa su bajita por donde aportó al lado maluco su amigo porque aquí le dio mi o maluco tiene un marco la mujer lo mía yo dudo eso de ti pero está bien loco te quiero te quiero conseguir la hermana maluco que tú me quieres conseguir hermana si la hermana gemela maluco no sé porque yo estoy tranquilo tú claro no sé no sé yo sé que está tranquilo maluco producto en tu vila necesita a alguien así que te impide a a tu acceso soco la gonda lo que yo necesita conseguirme la por mi propio vía no que tú claro me quiero conseguir la mejor amiga una pregunta con tú estás ahora mismo sí claro pues sí coña no sé qué pensado tú claro porque que yo no quiero como ella yo no quiero volver con una mujer hoy que me siga dejando suelo como me pasó la otra vez y yo sé maluco que eso fue mala experiencia podría a mí a mí me han hecho de todo maluco tú sabes tú estaba ahí yo no quiero sufrir tanto que siga lo mejor o si yo la veo bien y me gusta pues yo le enamoro exacto no por tal bien tal bien yo que estaba preocupándome porque yo siento que a mi mejor amigo le hacen falta esa chispa le sosó con la gonda en su vila no no me hace falta porque yo tengo a manuera tranquilo a manuera y a omelo como que a omelo señor tus caro lo que me lo quité ya porque yo me lo puse para que yo me lo puse y lo que está usando donde lo dejar el número de meloquite ya porque yo me lo puse para que yo intimida gente pero no me gustaba me estaba haciendo un hoyo en el pie eso sí 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 y mira firefox aquí wait a minute ah no este valentina es mi mamita pequeña ah sí mira chari ajá me dicen patón ahora viste y por qué jefo de un mecánico es verdad paleto túneles donde tapas ahí te lo aprende el fuego como que diga país de cliente ay papá dios yo no estoy no podremos con nadie pero te pareto sean bienvenida sí tiene más piquete que te digan claro pero vean acá si te colpones si tú ves del pote ahí mismo ves que hablaste no maluco así no maluco se llama ahora pichono oye hay verifón si no 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 más respeto los cámaros americanos ahí van los vehículos americanos claro este caso que está aquí mira 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 ah pues nada más trabajo vehículo americano porque americanos claro que dime tú todo tú sabes como yo sea americano va a poner aquí trabajamos lo dejamos la parte de los opones tú los opones no yo no soy japonés de que la paz de nosotros oye tú estás yendo a valentina normal pero pero vean casi yo agarro este nada más vehículo nada más tenemos todo esto y yo al que este vehículo agarre mira yo lo he hecho yo lo he hecho mi gente yo le he hecho esta patineta a ver mamá dos palo ay papá lios abandonó esta tierra perdida ¡Ey! ¡Está mal liado! ¡Ay tiene hambre! ¡Ay mi madre! los mejores vehículos de la ciudad ahora mismo son american y nos estamos pidiendo hablamos ahora que me están llamando me están llamando los clientes ok ok yo espero que vaya con dinero arriba y cuando tú quieras lo topamos y te voy a hacer casalito con al mío ¡Maruca! no corres me vas a hacer vergüenza dime dime que ya con tu caro ya que con tu caro y que lo quise tocar el gt el gt es lo del conmigo oye una carita se planea el quiera para darle un para dar un solo botón tu ando en tu gtr en el de toletas y baja para la ciudad para toparlo de aquí de la ciudad yo siento que el motorete como que le bajó la potencia mano cual motor no porque tú me dice manami oye mano mano y cuál motor o tú dices el gemi el gemi sí pero tú se lo pusiste hoy ese fue ahora no es que yo siempre he tenido yo estoy aquí en la ciudad ya yo estoy en el hardware ya ven acá para allá yo estoy en el hardware llegando al hospital viejo yo estoy aquí en galajea ven dale dale cuando tú quieras una dos y tres yo salí primero pero él me agasla mira como estoy sin gozubina echa para allá coña echa para allá jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja válvalo llevan los patrón le parece a jepeto normalita jajajaja yo estoy picho de escopeto wey pero esos vehículos se ya se le paran hay que moverlo esos vehículos esos vehículos muévalo esos vehículos muévalo Wey, 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 wey Mayday, Mayday Una escenadura ¿Qué está pasando? Yo soy el jefe de aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué es el jefe de aquí? El jefe de aquí ¿Cómo? Repítame, repítame, repítame ¿Y qué te lo de ustedes? Este es mi territorio Para poner aquí un negocio Tienes que pagar plaza Tienes que pagarme a mí Por poner tu negocio Oh, pero ahí estamos No, no estamos chocando nada Ese territorio es mío Tienes que pagar por él O sea, ustedes van a venir Yo tengo que pagar Porque ustedes dicen ¿Quiénes son ustedes? Nosotras Nosotras somos las dueñas Nosotras somos las dueñas De Ay, pero ven acá Pero Dios mío Escúcheme, escúcheme No, escúcheme Usted ahora mismo El jefe de este tallero No soy yo Perfecto ¿Qué usted quiere? Vamos a llevarnos Lo que este hombre No quiere cooperar Pero ¿cómo así? Espérense Vamos a enseñarle Vamos a enseñarle Que ustedes van a cooperar Suave, suave Tú no sabes con qué te metiste Te metiste en un territorio equivocado La, 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 la mayoría Mándame a cerrar Todo este cochinero De aquí, por favor Siguele, siguele Siguele en el puerto Siguele en el puerto De ellos ¿A cuánto le vas a perdonar la vida? Yo te crees un chulito Para venirme aquí A poder hacer mi territorio Señorita Lo primero es que ustedes No se habían comunicado conmigo Yo puse este tallero Con mi esfuerzo Con tu llenda Entonces si ustedes no me dicen Nada conmigo Yo voy a saber que tengo que pagar peajo Explícame Caballero Pregunto De estos que están ahí ¿A cuál usted le va a salvar la vida? ¿Cómo que salva la vida? ¿Cómo que así? ¿A cuál usted dice que tiene que quedarse aquí? Porque nos lo vamos a llevar a usted Con nosotros todos ¿Pero cómo así? La señorita ¿Se va o se queda? Dime rápido Eh ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¿Este caballero ¿Se va o se queda con nosotros? ¿Pero qué? ¿Me voy para dónde? ¡Se queda! ¿Este caballero ¿Se va o se queda? ¡Se queda! ¿Este caballero de aquí ¿Se va o se queda? ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Vamos a llevarnos a la tope! ¡Oh! 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 ¿Qué te dijiste que nos quedaba? ¡Vamos y qué ve! ¡Montense en un vehículo! ¡Cobran! ¡Mi madre! ¡Montense en un vehículo! ¡Montense en un vehículo! ¡Qué fue lo que hizo este moro! Todos se van a montar en la tope ¡Morено! ¡Se monten en la droga! ¡No! ¡Se te ocurre hacer una estufiación! ¡Sí! ¡Vete su! ¡Vete su! me vas a abrir la puerta, que apúntelo siempre yo la apunto yo la apunto tengo que remontar por la otra que está abierta yo no sabía que este territorio de ustedes tú no sabías que tienes que preguntar antes de llegar a ponerse este es mi territorio y aquí es el que mando soy yo pero cuál es su nombre, porque identifícate da la cala este territorio es mío y nadie puede venir a hacerse lo que era aquí esta tierra me la heredó mi padre Juan Carlos ellos creen que porque son hombres ellos van a venir a implantar respeto aquí nosotros les vamos a enseñar no es por eso, no es por eso, que ustedes tienen que demostrar que ustedes son los que tienen el poder aquí a ti te vamos a enseñar lo que es poder ahora tú crees que tú eres un macho, todo prepotente usted vio cuando llegamos, que dijo que no, que él no sabía que él no va a pagar nada, que ellos somos nosotros vamos a enseñarle quiénes somos nosotros bueno, mire lo que está bien en el caso ese tallero es mío ese taller ya es mío ese tallero es mío ese tallero es mío no, ese tallero es mío y yo porque estoy tranquilo una misma pero está bien, ustedes me tienen ustedes son que saben me enseñamos que lo tiramos de aquí tranquila, no necesito yo con la bolo mi avista este hombre quiere crear como un prepotente yo me entiendo así que yo odio a todos los hombres ¿ah, te vas a quedar callado? no, tranquila no, tranquila usted no puede ser así señorita no, todos los hombres somos de guardia no yo soy un maluco de verdad yo me voy a le peta miren el tamaño de esos huevos cállate, cállate tranquilo tranquilo yo te voy a decir que hable cuando yo quiero que hable me te diste piensa que porque eres un hombre va a servirse lo que quieras pero aquí la que más no somos la mujer ¿me escuchaste? antes de poner este tallero tú debiste pagar peaje debiste investigar a los propietarios de ahí no te avisaron que tenía que pagar un peaje no me avisaron en realidad jefa yo te estaba que le va a tocar a estos muchachos verdad que te yo por lo menos me quiero llevar un dedo de recuerdo no es necesario señorita podemos hablar y en un acuerdo ¿eh? podemos llegar a un acuerdo ahora vamos a hablar nosotros no vamos a tener aquí con la manera tranquilo pues donde sigo yo soy los jefos de aquí hay que hacer cállate la boca no te va a la escalera y picholo tengo mucho miedo que se lo lleve primero yo no tengo que ver con él le quito y luego tiene los palantes todo de rodillas aquí todo de rodillas el bravo con este blabucón 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 da la vida pues nosotros yo trabajo por gratis y no se va a la vida ¡ay coño no! ¡no! 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 ¡no tumbó! cállate que te van a dar y otra moreno deja de hablar los hombres aquí no dominan los que dominamos ahora somos nosotras este imperio me lo dejó a mi padre y yo lo voy a hacer respetar yo no estoy diciendo lo contrario pero yo soy un hombre y los hombres se le petan te dije que hablaba ¡no! ¡no! que te pegue moreno te van a seguir escúchalo tú solamente vas a ver cuando yo te lo indique ¿me escuchaste? ¡te van a dejar viuda! ¿me escuchaste? sí te escuché y yo te dije que hablaba a mi este tipo de hombre me repudia me da asco tú te vas a arrepentir por haber nacido hombre por haber nacido hombre por haber nacido hombre ¡no! ¿me seguí hablando? te estoy diciendo que no hables vuelvo a hablar ¡cállate! ¡puñaza! vamos a empezar con las negociaciones porque realmente es el negocio que tú tienes de interés pero tú te metiste en un territorio donde estás metido sin autorización jepa no negué no negocé con esta rata vamos a convertirlo a cada uno de ellos en nuestro esclave ¡oh! sí, sí muy buena idea me parece muy buena idea que esta rata se estén haciendo trabajo solo por nosotros ¿sabes? vamos a ponerlo que nos trabajen en nuestro negocio que ellos lleven todas las drogas que ellos vayan a cultivarlas que vayan a recogerlas vayan a procesarlas que ellos la vengan y todo el dinero que recolecten nos lo tienen que dar todito el precio que ellos van a recibir eso es el valor de estar vivo todavía tú ves, mira así se piensa por eso por eso no te estamos detentando o sea que yo no repite duro de ahora en adelante tú serás mi esclavo escuchaste vas a trabajar cada día de tu vida para mí y el día que tú no trabajes fácil voy y te tiro a dormir con los pies porque realmente necesitamos gente comprometida y si tú no trabajas para mí mejor mejor más bien que valer tu vida porque realmente no me vas a servir para nada escuchaste necesito que cumplas las tareas que te voy a dar de eso va a depender tu vida y cada cosa que tú hagas prácticamente te va a regalar minutos de vida yo no quiero saber que tú vienes y que haces tus cosas por detrás porque nosotros vamos a enterar de todo prácticamente tú lo que vas a tener es como calidad de vida y comodidad más nada pero por fuera necesito que guardes silencio y no digas nada porque ya te tenemos rastreado sabemos tu ubicación tenemos prácticamente toda tu información estás entendiendo habla si estoy entendiendo esto es por machista mi verdad señorita oh moreno no la desafía que no te desafiando ya no me dio usted no me dio moreno no no caballera usted no me dio yo no me quiero por ir moreno yo no me quiero que da viuda así que señorita no sé que lo vamos a trabajar para usted que procede tienes algo que se lo añadir que yo voy a trabajar para ustedes a mover logo que no escuchaste a mover logo claro que sí como un escravo sin que me den nada una cosa que yo no quiero hacer la voy a hacer porque me están obligando y no me van a dar nada a cambio vaya yo pensé que los hombres son brutos pero yo me doy cuenta que hay alguien que por lo menos si razones entonces prácticamente lo que tú vas a hacer por nosotros esto es un video lo estoy llegando si le estoy llegando para el palacio yo no tengo de otra no tengo de otra tú no tienes de otra yo no ok y lastimosamente acabas de involucrar a todos tus amigos y todos ellos también te estarán involucrados y si tú no cumples o ninguno de ellos cumples al final de cuentas como dice el refrán por uno pagan todos necesitas necesitas yo creo que que sería bueno que para hacerle mayor daño vamos a decirle que tengan que involucrar más personas cercanas porque yo creo que estas personas solo no van a poder con tanto trabajo me parece perfectamente si tengo más personas si tengo más personas los mejores colectores de la ciudad ahora serán los mejores vendedores de droga no ahora te van a saber de todo o lo van a tener que aprender o bueno por las malas con par de horas santa yo creo que sus almas van al cielo no yo creo que la santa muerte viene por ella tan hombrecito que privado y hablaba mucho ahora no viste nada no claro así en la vida esto fue lo que tocó y lo que toca toca hoy no debiste despertar somos tus pesadillas mi pesadilla no eso está bien ya lo que ustedes digan eso es que asco me dan los hombres en verdad pero lastimosamente necesito de ti así que espero que cumpla con tu palabra y yo cumplo con la vida me gustaría me gustaría hacer una pregunta usted caece la boca no está él está hablando con usted entonces para nosotros vivir tenemos que trabajar bajo sus órdenes me quedo claro sé lo que quiere el caballero a ver párate sé lo que quiere yo sé que ustedes quieren que nosotros yo sé que ustedes quieren que nosotros trabajemos con ustedes pero no vamos a recibir nada a cambio y bueno te dije cubio que no hable de mí tú ves tú ves como los hombres no sirven para nada entonces ven ven ten valor y termina de decírmelo lo puedo decir por aquí y aquí no ven acércate bueno pues yo lo voy a decir señorita yo sé que ustedes no quieren que nosotros cobremos nada ni nada de eso pero nosotros necesitamos que seguridad ¿me tienes miedo? no a mí nadie me intimida ¿en serio? nadie tranquilo rubio aquí nadie va a venir a ponerme a cocinar notoriedad en mi propiedad mucho menos un rubio escucharon entendido tranquilo aquí no nos creemos pocho ya estamos vamos a trabajar ¿se queda la vida de gringo usted? no y toda esa cadena y eso piensa que le da autoridad y poder eso no es nada si no tiene gente que controle la ciudad los pueblos infundan terror muevan armas agrimenten a la gente nos hagan sufrir eso eso es el verdadero poder joyas y eso es solamente cosas de valor pero el infundir el infundir temor y yo les aseguro que si ustedes colaboran conmigo ustedes van a poder llegar a tener por lo menos una pesquita del poder que tengo yo ¿me escucharon? he entendido entendida párense todito vamos a enseñarle por lo menos las herramientas que ustedes van a tener párense párense moreno ven adelante vamos mujercita vamos ¿pero por dónde lo siga? sígala dale al garaje dale abajo ¿cómo? dale al garaje dale a la cadena baje 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 paru con abre mucho que no va a dar de hecho si no lo maldito culpa de todo mi herma la mano de mi herma la culpa la culpa tuyo y te amo de un video de un video como cualquier un taller sin tu saber nada desde la tierra de ese taller maruca y me dice que era tuyo me callaste tu moreno ve no nos maten aquí por favor tu gaya tp ok miren prácticamente las herramientas que le vamos a dar va a ser para su movilidad necesitamos que ustedes las crucen para al momento que estén trabajando ¿por qué? porque yo no quiero que vengan a nadie yo no quiero que nadie venga, síganme yo no quiero que nadie salga con sus vehículos personales y al rato por su culpa a mí me estoy buscando la ley bastante tiempo tengo aquí cuidando mis huellas como para que vengan un par de estúpidos y me pongan tras la reja ¿me escucharon? sí entendido entendida vamos a ver si tienen valor el valor sobra aquí el valor sobra así mismo me da ¿cáñate que te va de nuevo? guritos y venga conecta ahí de nuevo a ver señorita venga para acá caballero mire la lista de vehículos esto será las herramientas que ustedes a ustedes le gustaría hacer una apoderada como usted sí estamos en empoderada claro en esa leita un 6x6 una motola un Cadillac y un carro que tiene la confianza y que tiene los ovarios para hacer este tipo de trabajo y yo esta casa va a quedar esta casa va a quedar a disposición de ustedes pueden vivir aquí eso que me ponen de idiota nosotros vamos a tenerlo verificado a cada uno de ustedes se le va a entregar una equidad de armas para que se defiendan y defiendan nuestro negocio no sean tan estúpidos de pensar hacer algo con esas armas en contra de nosotros porque nosotras tenemos más armas y más equipo que cada uno de ustedes ¿me quedó claro? claro está entendido perfecto nada reina eso échale un ojo a la señorita que puede ser buen elemento para nosotros ¿ah sí? di una vuelta veo que a usted le encanta la moda se dio en cuenta que un baglet tiene buen gusto de moda gracias ella es muy bonita gracias bonita bonita no pero ahí vamos nada vamos a mandarle un encargo del equipo que faltan las herramientas y nada se quedan aquí y viven aquí ok para tener vigilado a todos perfecto algo más entonces van a mandar que todos los equipos que ustedes necesitan mañana le damos la introducción de cómo van a comenzar a trabajar ok perfecta entendido nada pero más que claro vamos a retirarnos de esta pero ni no enseña la casa mina marucán que tú no metiste en que yo no metí tu gordita madre mamá cueva coña mamá cueva a trabajar contigo para tu me he hecho los colones me he hecho la perota la pregunta porque ya una obligación valito una obligación que no están haciendo esto me he hecho yo mismo yo mismo voy y se lo cobra el trabajo al doble me entendieron tranquilo lo que te diga soy así como recibieron la casa si la quiero que no quiero estar de primates en mi mansión para una pregunta usted no tiene nada en esa casa como que algo raro adiós cuando viene a ver un carro como se llaman esa gente tú lo conoces moreno yo lo conoco 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 tú no estás viendo que ellos ellos fueron el mecánico ellos fueron el mecánico porque dijeron que esa tierra es de ellos que ellos la controlan pero no que el mecánico que yo puse con toda mi fuerza con toda el dinero que yo construí de ellos pero tú tienes que averiguar todo lo de esa tierra a ver quién estaba qué había pasado por ahí quién eran los dueños los antiguos dueños algo por qué no vas a averiguar y tú pido yo vi el agua y averiguar uno está atendiendo es que ellos son los que controlan pareto no es que en el taller de ellos es que ellos controlan pareto ellos dijeron me interesa tu negocio porque tú me impresiona me impresiona porque fuiste tú que me dijiste ahorita que tú eres para donde paleto agárrate de ahí yo te he puesto a ti que tú compres el judío te que veré tú veré el diablo pichol veré esto lo compré aquí pichol delío si lo compran de maruguel el cliente eso tiene papel y detalle no mames de papero no mames de papero no marita nosotros si ustedes ustedes vieron ustedes escucharon bien lo que yo dije ellos son los que van a buscar la droga procesada y a vender y ellos me dejaron una lista de vehículos ahí y de la casa y de todo y aquí me dejan la lista vamos a ver todo esto porque llegaron también ahorita me encontramos con seis mujeres más que no entran a gallet el diablo vamos a ver drogo esto está como heavy pero yo pensándolo bien nosotros vamos a parecer uno patrón y ahí faltan filipinas no está confiamos un filipenco pero tú sabes que vamos a probar su lealtad lo va a su lealtad no vamos a probar su lealtad lo va a su lealtad no ok imagínate que metamos filipenco y nos metan antes con la policía pero lo va a ser alta no filipina es mi hermana filipina tu hermano pero vamos para que está nada más para probar que lo que con filipenco no escúchame somos escúchame escúchame somos un coro de corredores y filipina está con nosotros lo bueno y es lo mala que somos una familia un solo movimiento un colo eso es lo que somos filipina filipina de la familia no se puede quedar fuera no se puede secuestrar llámame a filipina coñaza después a los otros si tú quieres secuestrarlo y probar suele del tapo lo hacemos pero filipina tiene que estar aquí te gustó los vídeos y no le va a dar hay fatal te descubrimos y te dale like y activa la campanita de notificación si tú quieres que yo siga subiendo más vidas láctimas como este y recuerda que estamos en directo todos los días por el tweet si quieres verme en vivo y quieres negarte dale pa allá hombre chau chau chau